¡Bien! ¡Qué sarto huevo que pasa gente! A ver, aquí estamos con las notas de la versión 10.14. Siento si lo traigo un poco tarde, pero bueno. Sinceramente no me las he mirado. Sé que ha nerfeado a Real y tal. Pero no sé, poco más. Así que bueno, vamos a ver los platos fuertes de la versión. A ver. WTF, leyenda, ¿qué es esto tío? En un momento que lo mire yo. Medio, hierro, oro, alto, platino, diamante, 3, delete. ¡Ah! Ya veo, ya veo. Vale, vamos, que va a ser ligas pro, diamante, tal, platino, hierro, oro. Vale, vale, vale. Va a ir por colores ahora, como los más débiles y tal se van a poner por coloritos, ¿no? Está bien. Bueno, a ver, vamos a seguir mirando. A ver, Alistar. Bueno, para empezar las skins quizá me pilla la Nautilus, aunque sea un poco mierda. Pero bueno, soy casi mini Nautilus, así decirlo. Junto con Lulu, así que quizá cae la skin. Vale, Alistar. Se reduce el enfriamiento de la Q. Perfecto. Alistar está muy por detrás. Respecto a todos los demás supports, sé que es el típico tanque que está bien, ¿no? Echa hacia arriba, empuja. La coloritia aguanta un huevo. Estunea también, pero cura con la pasiva. Pero está un poco la mierda, así se reduzca el cooldown de la Q. Está bien. De 17 a 15, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos y 2 segundos. Vamos, que 2 segundos en todos los niveles. Me gusta. Está bastante bien. Aún así, no creo que se siga viendo en plan mucho y tal. Pero 2 segundos en 2 segundos, está bastante bien. Además, la Q es la habilidad, es bastante fácil dar la Q. Y está bastante rota con el combo del W. Quizás ahora que le han disminuido el CD de la Q, se puede joder un poco más agresivo en Alistar o de otra manera. Pero vamos, tampoco creo que sea un cambio aquí radical. A real, aumenta el freemate. Ese sí lo va a joder bastante. Freemate 25 a 28, hostia. 22 a 25, 19 a 22, 19 a 13, 16. Vamos, 3 segundos en todos los niveles. Está bien, estaba bastante roto a real, sinceramente, y tenía demasiada movilidad. Imagino que se lo habrán hecho para bajar un poco el tema de movilidad, que se movía como un hijo de puta. Por cierto, si escucháis un ruido de fondo, es el ventilador, ¿vale? Os jodéis, porque es que me estoy asando. Hace más de calor en mi habitación. Es lo que hay. Vale, Carthus, aumenta la vida y la velocidad de movimiento básica. Wow. Vale, aguanta más y corre más. Vale, aumenta el daño de la Q. Vale, se reduce el daño contra monstruos. Vale, vamos, que quieren quitar a Carthus jungla. Ahora la restauración de mana de la E está siempre activa. Wow, 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 wow. Aumenta la frecuencia de pulsos de daño en área por segundo. Joder. La vida, bueno, es la una aumentada, hostia, bastante. Velocía de movimiento, 10 puntos, está bien. También, Q, sembrar la destrucción. El daño, 45 a 50. 5 más. Aquí, pues sí, 5 más. 5 más, 5 más y 5 más. No, sí. Pero las relaciones de 0,3 a 0,35. O sea, sé que aumenta el 5 más en 0,05 el poder de habilidad de la Q. Está bastante bien para pokear y demás. La E programan en restauración de mana. Solo cuando está activa ahí, ahora siempre. Eso va a ser un puto canteo, tío. Pero claro, tienen que hacer algo. En plan, índice de pulso de área. Inflige daño una vez por segundo. Vale, inflige daño cuatro veces por segundo. No cambia el coste ni el daño. Desactivar profana. Vale, no cambia el coste ni el daño. Pero aún así va a estar roto, eh. Desactivar a profana. Inflige un pulso de daño. Hostia, puta, tío. Oye, pues se va a ver bastante más cartos, eh. Joder. Hombre, se ha reducido el daño contra monstruos. En parte es para que... Cartus jungla no va a desaparecer. Porque si la no meta el daño de la Q. Pero ahora se reduce el daño contra monstruos. Yo creo que se mantiene. Yo creo que lo han hecho para que el cartus jungla se mantenga. Yo creo que... Bauman va... En sí va a hacer casi el mismo daño. Porque... Hace menos daño a monstruos. Pero la no meta el daño de la Q. Así que a lo mejor yo creo que se mantiene en jungla. Yo creo que es más para ver cartus en mid. Porque solo ves cartus junglas. En mid yo al menos yo ya no veo. Aumenta el daño adicional contra objetivos aislados con Kha'Zix. La Q. Daño adicional contra objetivos aislados 100%. 120%. Madre, tú. Kha'Zix es el típico asesino que si lo sabes llevar está muy roto. Pero sí que es verdad que en comparación con otros junglas está un poco por debajo. En parte me alegra que la haya maximizado la Q. Veamos a ver qué tal. La Q ya sabéis que luego tiene un CD de mierda. Y si los juegos a los esfuerzos bien junto con la ulti, pues cuidado. Spike, bueno. Se reduce el crecimiento de resistencia mágica y de la armadura básica. Vale. Se reduce el coste de la Q y ahora progresa. Vale. Se reduce el enfriamiento de los primeros niveles. Vale. Aumenta el daño básico. Vale. Ahora la velocidad de movimiento adicional de W es constante en todos los niveles. Vale. Aumenta el daño básico de la E. Vale. Jú. Digo. Crecimiento de resistencias. Ah. Crecimiento de resistencia mágica. Vale. Esto es un crecimiento. Crecimiento de la resistencia mágica. 100 de 1,5 a 1,25. No sería lucirla. Va. Crecimiento de armadura. 5 a 3,5. Vale. Q es petón de huesos. Coste 70 manada. 55, 55. Hostias. Pues mira. Ahora gasta menos con la Q. Enfriamiento. Tiene menos enfriamiento y encima más daño. Joder. Hostia puta. Ya sabéis que la podéis meter también a melee. Y mete un daño de agosto. W. Inmersión espectro. Espectromarina. Velocidad de movimiento adicional. 40% en todos los niveles. Vale. Digamos que para hacer ruam ahora es un poquito peor. Pero bueno. Las botas se van a seguir llevándolas de movilidad. Así que corres un huevo con W. Bueno. Eso sí que es un nerfeo contundente. Pero bueno. En sí yo creo. Daño básico. Vale. Le han aumentado lo que viene a ser el daño al caputo campeón. Lo único que le han nerfeado ha sido en sí. La velocidad de movimiento adicional. Por así decirlo. Bueno. Y las estadísticas básicas. Vamos. Va a ser más agresivo. Se va a hacer más asesino. Vamos a ver más spikes. Aumenta el daño adicional de la pasiva. Daño adicional. 25-50% del daño de ataque total. 30-60% de total. Niveles tal. También se aplica este año. El robo de vídeos críticos. Vale. Lo de la pasiva ya sabéis que es cuando realizas una habilidad. Digamos que cargas la espada. Y el básico es un basicazo de la opción. La procedura popular de Riven está sufriendo por el hecho de que los conjuntos de objetos de metajugos simplemente no están en consonancia con su estilo de juego. Eso sí que es verdad. La típica build que se lleva con Riven y tal no está tan rota en metactual ahora. Por eso mismo se ha visto un poco exiliada. Vamos a devolverla a su potencia mejorando los conjuntos de objetos orientados al daño como serrador de esencia, youmu y la sanguinaria. Frente a los actores más orientados a resistencia como cuchilla y bela de muerte. Es que se lleva muchísimo eso. Bueno, en parte está bien que la gano en un aumento del daño adicional. Riven se estaba quedando un poco en la mierda. Eso sí, ahora me vendrá el típico. Yo soy bien Riven y me hago pentas. Evidentemente porque es una campeona con... O tienes muchas manos o no. Vale, pasa como con Katarina. Pero esto lo va a ir bastante bien. Está un poco en la mierda en comparación con otros top. Aumenta el daño básico de la E. Se ruede el enfriamiento para aplicar Scarch a los enemigos aturdidos y ahora es constante en todos los niveles. Daño básico. Así que San Juan y estaba en la puta mierda. Daño básico, 49, 55, vale. 105, vale. 155 a 140, vale. 205 a 209, vale. 255, vale. Está bien. Vamos a ver que ahora la E hace bastante más daño en el enfriamiento. No se puede aplicar Scarch a los campeones enemigos aturdidos durante... No se puede aplicar Scarch a los campeones enemigos aturdidos durante 8 segundos. Bueno, es que así lo que han hecho ha sido... Ah, eso está bien porque al final le dan 8. Sin más, ahora es siempre 8. Y da igual el puto nivel en sí. Vale, eso está bien, eso está bien. Está bastante bien. Yo creo que, bueno, esto le han querido pegar un pequeño buff a ese Juan y no se va a colocar el AS más, ni de coña. Y el AS yo creo que lo dudo. Pero quizás sí que escale casi el AS. No va a entrar, pero yo creo que va a estar ahí. A ver, Trundel. Se ruge la velocidad de ataque adicional de W. Joder. Si Trundel... A ver, Trundel está muy roto, vale. Pero sí que es verdad que Trundel yo creo que está muy roto en los altos y tal. En los bajos no sé por qué la gente juega tan mal con Trundel. Velocía de ataque adicional. 30 a 20. Jugo 10. 47 a 40. 60 a 65 a 60. 82 a 80. Y 100 a 100. Vale, que vamos. Es para el early game. En los primeros niveles vamos. Es que ahora ataque a golpea más lento en early game. Y en mid game más o menos también. Sí que es verdad que Trundel farmaba de puta madre. Y como te encuentras con un Trundel al nivel 2 te reventaba el orto. Ahora pues tiene las de perder un poquito con W. Es un nerfeillo contundente. Varus. La relación de daño adicional máximo de la Q ahora progresa. Se reduce el daño básico de la E. Relación del daño adicional máximo. 150% del daño de ataque total. Ah, 125, 130, 130, 130, vale. El daño mínimo es siempre un 66% del daño máximo. A ver. Digamos que ahora progresa y ya no es el de adicional máximo. Vale, Varus junto con el Rey Troll también está causando furor en la zona profesional. Y selecciona a ciegas estándar. O primer bloqueo del lado rojo. Nos concentramos en su capacidad para hostigar desde los primeros niveles. Va a intentar que hostiguen menos a sus oponentes en la calle. Es que en fase de líneas, por eso mismo Varus está muy roto. Porque en fase de líneas es increíble. Vale, una simple Q que te comas y ya te quita media vida. Y luego hay el daño básico de la E. 70, 50, 150, 190. Hostias, hostias. Wow. Hostia, pues... Se le ha nerfeado bastante Varus. Porque las dos cosas así fuertes que tenía... Ah, hostias. Eso sí, a ver, el late game no está mal. Pero es que Varus era más que nada en fase de líneas tirando Qs, ¿no? Luego, bueno... Quizá Varus va a bajar muchísimo. Estaba un poquito así en lo alto, pero tampoco era de los mejores AFCs. Ahora va a decaer otra vez. Boliviar, ¿se reduce la velocidad de ataque básica? Vale. Menos mal. Ahora la curación de la W se reduce la mitad contra monstruos. Va, mejor porque es que... Macho, el Google ha tenido más 12 de sustain, hijo de puta. Velocidad de ataque. 0,66 a 0,625. Vale. Perfecto. Y la W, lo que me decía Fran, la curación contra los enemigos heridos se reduce un 50% contra monstruos. Eso está bastante bien. Y se reduce un 50% contra súbitos y monstruos. Antes era solo contra súbitos, ahora contra súbitos y monstruos, vale. Ahora, en parte, está bien, pero lo han hecho para quitar un poco de encima a Bolihungla porque está muy roto. Pero aún así va a seguir roto. Hacerme caso. Bolihungla sigue estando roto, estoy seguro. Wukong, le tienen que hacer algo. Se reduce la duración del levantamiento de la R, ya está. Os lo dije en todos los vídeos en los que hablaba de Wukong. El problema de Wukong es lo de la doble ulti, ¿vale? Tenían que hacerle algo a la R. Y mira, al final, pues tenía razón. Aún así, el levantamiento es de 0.75 a 0.6. Se va a notar un huevo, eso sí que es verdad, pero vas a seguir levantando dos veces. Y tu clon puede incluso le llegar a levantar. Sinceramente, Wukong, ¿ahora está peor? Sí. ¿Se va a bajar un poco? Sí. ¿Se va a notar mucho? No. Yo creo que Wukong va a seguir estando roto. Y en jungla seguramente se mantenga en la S. Segurísimo. Y si no en la S más, como mucho, a lo mejor baja la S. Pero va a seguir estando roto. Esto se va a notar más en ligas muy mayores. Zed. Uuuh, aumenta la velocidad de proyectil de W. Odio a este campeón. Es el campeón que más odio, por cierto. Para quien no lo sepa. Se ofrece el enfriamiento en los primeros niveles. Velocidad de proyectil. Wow. A 2.500. Wow. El enfriamiento. Joder. Hostia puta, oye, pues... Parece que no, pero es buen buffo, eh. Hostia puta. Pensé que la sombra es lo más importante de Zed. Que sí, la ulti y tal, pero... La masa como son, tú te mueves por la sombra. Y golpeas luego por la sombra, imagín. Hostias. Hostias, hostias. Esto hay que tener en cuenta, eh. Vale, depredador. A ver qué le han hecho. Sigue siendo más débil de lo que esperábamos. Así que vamos a seguir con los ajustes. Vamos, que lo van a volver a... Bien, de puta madre. Añadimos algunas mejores para que pueda compartir con otras runas clave. Crecimiento del daño. 30-90, 40-120. Wow. Hostias. Está bien, eh. Enfregimiento del daño. Enfregimiento de 170-90-60. 10 segundos le bajan. No está mal. Para un Raga's jungle y tal, pues... O un Ecarim, pues le va a venir de puta madre. Fantasma, bueno. Velocidad de movimiento adicional. 20-40%. 24-48. Darius va a estar... Vale, cuando haga un top 5... Cuando haga los 5 mejores top, voy a poner a Darius el primero. Si Darius ya de por sí está muy roto y sigue estando roto y tal, encima ahora mismo está más roto por el puto Fantasmal también. Y si encima ahora mejora en el Fantasmal... No se te... Es que... Dios, Dios. Le tengo que hacer algo al puto Darius. Y encima ahora fedan el Fantasmal de puta madre. Más que entre el Deparador y el Fantasmal, pues joder. Hay muchos campeones que se van a ver muy beneficiosos por esa mierda. Bueno, Clash conquistado me la suda. Corrección de errores me la suda. Léelo vosotros si queréis. En vuestras casas y próximos aspectos y cromas. El de Nautilus me lo pillo. Saco Arcano. Ni lo he visto. Bueno, la verdad es que los demás no los he visto. Si te estoy sincero. La verdad es que las plazas de Vel'Koz mola. Lo de Kene Infernal, pues no sé. Yo tengo Kene en la de... La de Luna de Sangre, que no se llama. La verdad es que como mola. Kene, hombre, no está mal. Pero... Hombre, lo que mola de Kene solo es cromas. Hostia, es cambio que flipas, tío. Pidarte el blanco. Hostia, está chulo el blanco, eh, tío. Y el rojo este. Pero el blanco está chulo. Bueno, Cartus me la suda. Vel'Koz, bueno, soy mi support. Pero Vel'Koz tampoco es que lo uso mucho. Pero puede estar ni interesante. Aún así, yo creo que ya tengo una skin. De Vel'Koz, es verdad. Tengo la de máquina, la de guerra, creo que se llama. Y esa me puta encanta. Así no creo que me la pille. Nada, la única skin que me voy a pillar va a ser la de Nautilus. Peor que soy mi Nautilus casi. Entre Lulun y Nautilus. Así que... Bueno, chicos, hasta aquí... El parche, os voy a dar una pequeña opinión al respecto. Pero vamos, en sí, bueno, me alegra que haya nerfeado a Real. Porque están demasiado rotos. Es la EC más rota ahora mismo. Y me alegra. Aunque solo le ha nerfeado el tema de la E. Lo del enfriamiento y tal. Cosa que está bien. Así no puede aprovecharse tanto, ¿no? De esa E. Pero vamos, yo creo que Real va a seguir en la S+. Opino. No sé qué opináis vosotros. Pero yo creo que va a seguir en la S+. Y pues nada. Vamos a ver qué tal el parche. Pero vamos, tampoco. Los cambios en sí no han sido muy radicales. Me preocupa incluso más el Fantasmal con Dario. Fíjate. Le tengo un puto miedo a esa mierda. Y bueno. Ced que le odio con locura. Pues le veré más. Imagino. Bien. Así que nada, chicos. Ya sabéis. Si os ha gustado el like. Si no os ha gustado el dislike. Dejadme en la caja de comentarios. Que os ha parecido. Y hasta el siguiente.